Es que como yo jugué el 1 y el 2, entonces es como seguir la secuencia. Sabe que juegos son buenos, Nano, solo que son de aventura. O sea, sigue mucho tiempo. Tienes cuadrón, man. No. Así va. Nano. ¿Cuáles? Los de... ¿Usted es un Charter? Sí, sí jugué el 1 que salió... 10 jugadores. Ese me gustó, sí. Está bueno el juego, un juego largo. Está bueno el juego, la verdad es que está bueno. Yo lo he jugado, lo pasé todo. Tengo otro también donde sale uno a una mujer y no lo he pasado. Bueno, el 4, ese está bueno. Es vos, Corrón. Vos, Marcos. Si es que llevarlo a la mañana, yo voy a trabajar de 10 de la mañana a 3 que me vaya a paginarse y en la noche me termina por la tarea de Rote. ¿Ajá, no o no? Sí, no, que yo te digo que el juego lo pasé. Cómo me falta pasar ese, el 4. Pero ahí lo tengo. Sí, el 4 es bueno, te sale con la chavala. ¿Sabes qué me llega? Que es de mundo abierto. Y siempre, para pasar cada como se llama, hay que descifrar como un... Como tipo un, no sé, como mapas mierdas así. Hay que colocar unas piedras en su lugar de mera verga, por eso. Lo pones a pensar a uno. Sí, hay que poner esa acta, hay que poner a pensar, no todo, te lo da en la boca. Veo lo que me llega, que solo seguiste camino ya. No, ahí tiene bastante. No, el juego está bueno, yo lo he jugado. Pero como en ese entonces, yo jugaba bastante más formas con el primo, porque este juego lo tenemos como 3 años de jugarlo. Yo lo juego desde que hallo esta mierda, pero era manquísimo, imagínense. Hoy soy manco, no digamos antes. Esta cabrón. Sí, es que, como te digo, nosotros para pasar el rato. Toco una bocina a 10 metros de un oponente, esta más. Pero como te digo, es que este juego uno lo usa por rebate, para jugar con los amigos, uno solo no lo juega. Pero sí, yo solo no juego este, me aburro. Sí, yo juego el otro, ahorita que usted no está, yo ya estaba jugando eso. Ya una vez que lo rescato, juego otro. Y así, yo juego un montón de juegos. Pero ya que, como quien dice, tengo alero siempre conectado y usted quiere jugar conmigo. Yo juego. Yo soy, yo cuando no hay nadie juego Fifa. No llegué al carrito, pero ya voy a llegar por allá. Es el Quick que llegó bastante gente aquí. Yo no llegué ahí hoy. Buenas noches, compa. Ya lo mando a dormir ya. Ya. Ten cuidado que acá no hay bastante gente para todo. Bueno, solo que hay un team más. No le llega miedo. Que yo estoy temblando. Acá detrás de mí suena los capirulazos. Sí, es que por ahí cae. Me diste unos mini, men. Sí. Oh, eso. Era hora. Sí, el FIFA. Acá hay Peñal. La gasolinera. Sí, el FIFA es como es el FIFA. Me tiré 75 partidos ahorita el fin de semana. Juega bastante con los amigos. Juega usted solo. No, haciendo jugadores para armar un buen equipo. Oh, sí. Es que esa onda también tiene que ir con la... Tengo que jugar bastante para armar buenos equipos. Sí. Usted tiene que ir mejorando cada jugador. Uy, pato. Le están tirando. Me está dando como el ratenball del niño acá. Me voy. Viene por mí, va. No, ya les calme un poquito las cuerdas. Sí, van por usted. Ten cuidado. No, está volando para allá atrás. Una lanzadera. Ahí está, ve. Uy, me la pegó, gente madre. Fuck. Ya sé, a mí también me la pegaron. Me pegó la flecha. Viene por mí, viene por mí. Voy para allá. Ahorita me toca a mí ayudarle. Quiero a los voy a... Uy, está súper blanco, Carlos. Ese. Ese yo lo dejé blanco, lo dejé blanco. Vamos a seguirle estameando. Ok, hago uno. Ése, ése. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Se cae el oro? Voy, voy para allá, voy para allá. Venga, venga, que no tengo materiales. Eso, vamos. Vamos, que aguantele, muerto. Eso, vamos. Vamos, que aguantele, muerto. Vamos, que aguantele, muerto. Música , Tío, es lástima que me había quedado inmateriales, pero... Carlinho, yo ando paredes blindadas, venga, que usted las va a usar mejor. Sí, démelas ahí, para cuando me toque revivirlos. Necesite fortificar todo la onda. O lo que balas, no ando yo. Ya somos dos, yo solo ando 30 en el M4, y en la escopeta solo tengo 8. Yo ando ni uno, no. Y esta de aquí, ¿qué vende? No sé. Mimi. ¿Ya luteó todo aquí o no? No, ellos andaban por aquí. Hay gente aquí cerca y no ando balas yo. No le creo. ¿Les alieron los pájaros ya? No, 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 cerquita, cerquita no, pero hay gente cerca porque se escuchan los capirulazos cerca. Uy, solo los pajaritos morados ando saliendo. Ahí veo que han dado varios volarnos. Hay uno que lo esta viendo, será que cunío. Escopeta, escopeta moradita. ya la ando, yo la compre ahi Willio nos esta viendo primo quien sabe, esta hora andas mucho el primo esta viendo cae un chindito para que nos saliemos, ahorita lo llevo nomas tirelo ahi adelante parando la zona, bueno llévelo asi para adelante venga para aca ve venga para aca venga para aca maquillen ahi el rostro venga para que quede guapo oiga como suena los carimbazos ahi vamos a que nos den para los chicles los arcazos tambien suenan solo que el arcave esta largo si, no andamos nada con que desplazarlo pero esto no le pongan mentes van dos alla del agua valla 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 acaban de matar un ahorita hey gente aca si esta viene uno, esta viene uno eh cuidado no, vámonos para la zona vámonos para aca ve viene volando cariño venga me vio le caeron ya venga uuuh que seria bueno en vez de este va bien en vez de este va mal tu manera empuchadores vamos a ver nos dieron palo nos dieron palo chicle porque amigas ha pues esto no vamos a que hay a go go Los dieron para los garbanzos Los dieron para los chicles que nos hacían falta Estamos calentando ahorita Y mañana es que hora va para la chama, cariño No, no voy a trabajar mañana Mañana tengo que ir a hacer unos mandaditos Mañana no trabajo, vato Mañana descansa Sí, mañana descanso Tengo dos vueltas que ir a hacer Me la hago un poco luego Ya en la tarde ya tengo que estar acá en la casa ¿Y la familia cómo está? Bien, gracias a Dios ahí La mujer no va creciendo en la panza Está embarazada, va? Sí, ya tiene como 8 meses Ya le toca El 20 de marzo del último Debería estar Me viene antes, lo más seguro No, ma Pero ahí estamos bien Y... Voy a caer acá abajo No me tiré para caer allá arriba Estoy pegado Recuerda que este abajo siempre va a romper culo, ve Si Es que me ha salido un mapa No compre ese Pero el mapa está bien lejos Azul tiene Hey gente Tiene gente Tiene gente Tiene gente Ya le están dando como Rackenball, vea Pues si yo le estaba dando a él Se lo bajó Se lo bajó Ya... Allá está el compañero de él, vea Ya abajo, lo que no tengo escudo Voy a agarrar aquí De acá ando escudo, ando un chimbo de 200 Ya llego por ahí, paráselo ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 se encontró pero lo digan a donde dale dale ahí derecho y vamos bien aquí dale en esta dirección derechita dale aquí vamos bien aquí en esta condición viene uno es aquí miren aquí pongo esto que se puede guardar ya quitaron el bug ya no se puede guardar bueno ni modo si antes podía guardar el mapita ahora no mire puedo guardar esta para después guarde en bueno pero puedo guardar yo también ahí en donde usted no en esa ola es mía mire que venga la cabrona vamo 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 uy no es nada recomendado y párale que va de frente vamos vamo 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 Si los esperamos es los perros. Eh, disparo. Uh, es que se dieron. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. En ping. Cuidado. A ver. Uh, mira el impulso. Se nos viene, se nos acerca. En el aire me cogió así por puto. Está curando Carlin. Ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Va, va para arriba, va para arriba. Se la remató. Se despertó Carlin. Oh, ahorita vamos. Ah, ah. Hijo de tierra. Ah, que estuvo buen hombre. Estuvo bueno el cabrón, eh. ¿Es vos o qué? Dímelo, mi amor. Va a jugar. Vamos a la sala, Carlin, para que entre. Dije que ya viene una perra de duro, ¿es vos? Ah, va a jugar duro. Estoy esperando a mi mujer. No, no. No, no. Marco dice que le jodió el play, digo. Sí, le pongo dos en la tarde que estamos jugando y nunca más habla para él. Este hijo de puta que es. Nunca conocí un hombre más come mierda que duro Spalmallow. Dije que están contratando en Infinity, lo veo. Ah. Ay perro, aplique ahí. Ah, no se. Tartoso. Que susto de pesa y aerolio. Opa, la sala. Sí, dale la sala que estamos esperándolo. Dale, bueno, qué cagadas. ¿Ves que? Está ya viendo. Entró este chamaquito, entonces. Dale, dale. Nada, le contestaron como mierda. Voy a tener que hablarle a Marco, porque Douglas me enverga cuando no contestan en pie. Bueno, es que mis dos niñas pasan ahí juntitas Hey Bo, este es el forner de la compu vos Y aceptamos que estén invitando a Parra de Dula Vos come mierda con ese play, botar a la pija No, a la basura A la basura Dale listo, mínimo también Salí sentado vos, dale listo vos, José Carliño, estos más los van a hacer ganar ahorita, Carlos Pura victoria entonces Si, ahorita en adelante se va a aburrir Se va a aburrir Perdón entonces No, 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 esta gente Este es el que peleó en la final con Buga Si, ya la tenemos hecha entonces para todo Ya, ya Bueno y ahorita pues Hey Carliño y Toro, chambiando Nah, durmiendo nomás Dije que mañana va a trabajar pero no le gusta desvelarlo Hey, pero el Toro está casado, va Hey ¿Tiene hijo allá allá? No Si, tiene una niña Una niña como de Pero se engordó Toro Que Toro era flaquinío Nah, la misma varita de pijero No hombre Ahí está delgado Que pedo Puta, no lo ha inflado esa comida allá No hombre, Toro no engorda para nada Y ahora lo que más gusta es una hamburguesa Pura comida grasosa la mayoría Pero no, no engorda para nada No, no, no no lo aguanta maje, si no maje, estás abusando de la computadora maje, no maje, mira maje el Warzone yo lo instalado y estoy hablando de Call of Duty World War II, el 2 maje, el de la guerra, estás abusando de la pobre maje no maje y lo corría bien y hasta el principio no, pero era porque tenía desconectada la compu yo te digo que el Fortnite ya está trabajando, pero no, ya, ya, ya es re la joya joder, ya brie está como cuando yo quería jugar a retena compu maje ah, voy a, voy a unirme a Twitch y te voy a subir el juego que juego, el Call of Duty? ajá, no, perro, perrito, malo, arrepiento joder, iker míme pita lo quería verano pico, porque con tanto, tanto arco, basura joder, Trump si vallos, que pijaè colera demasiado abusan maje, abusan como cuando le decías a tu mami que te gusta comer algo, loco que jo lo de soteare, pierre Vaya Si hombre, dígame usted Kalin, que hay mucho arco Exagerado, es que sale mucho men, que saliera un poquito bien Por lo que te digo, está demasiado bugueada la mierda Que así pusieran las espacas men Que volvieran a las bandidas Fuera cochino, fuera Que es Ahorita me salgo entonces No suena El mundo está pidiendo afuera cochino Como él está mamado ahí Como está gordito Tije mierda que Tije mierda de verme Tira a trabajar Infinity, viejo se ve Están contratados en Infinity, perrito Vaya Está bueno, a mí me gusta la gente fea Vaya, hay un arco de impacto, de choque Este es hijo ambicioso, vao No, tías de niveles No, tías de niveles No, tías de Dije duro que va a 70 y algo de niveles que tiene Son apuros creativos los Un bar Un bar Un pájano Rompe culo azul Aquí está la maquinita dándolo Quedan tres dices, o sea uno para cada uno ustedes No, yo no No, yo no Yo ando Yo ando allá Sí, yo sí Sí, yo sí Aquí a Buirra cuando la están jugando El rapato este famoso ahí con el chimbo mejor Es más o menos un biólogo ¿Quién es? ¿Alicia? Uy, ingenio ¿Quién es Alicia? ¿Una que ha vaginado? Una que se ve medio medio espaculona Usa Lender, ¿eh? Simón, pues tiene buen cuerpo Sí, no Sí, no Uy, nos disparan Uy, ¿cómo? Que buen pozo tiene su hueputa, oh Mira, oh Fije bota ese Ah, pero me los pego todos, me Hombre, ven el hombre caraña F*** F*** Mira, si hueputa Que joder No hay que malo Tiene toca ahí en el lado Ah, América Uy Ahí me los pega, bebé Blanco, blanco, blanco ¿Dónde vas allá? Uno abajo ¿Volta el otro? Si tenía el espacio no ¡Qué basura! Pegaron la del pulso, ¿eh? No estoy cuidando, hermano Me mataron ya, o Déjame para ahí salir Me la pego este maje, bebé Me la pego este maje, bebé Lo tengo blanco este maje, bebé Este caballo, bebé Arriba tenés uno, bebé Arriba tenés uno, bebé Acá hay un maje, acá hay un maje Noqueadísimo, la c*** de puta Ese cambio, acá blanco Eso Ah, estoy tocadísimo Aba Ah, la c*** Le maté al compañero Ya vamos, ya vamos Ya, este mescalini no está Mira, ese maje me pego más Porque estás allá con valles de vida No Pero podés encontrarlo, José ¡Arriba hijo c***! Arriba hijo c*** la he metido ahí le hake 44 carlinhos mas de todo lo que había pasado esta conmigo voy con vos eso mi gordo que grande a donde vida a donde vida quedo a donde vida quedo que cerota es que le puse 2 escopetazos pero el otro no se lo pude pegar me editó rapido a vos te bajo de ultimo cariño no a mi me bajo de ultimo osea despues de mi pues apre la la tarjeta va la tarjeta va mira duro tengo una gana de empezar volumen mas pero es que loco tu quieres el chavo yo lo sientes yo lo pede tambien me vale extremadamente verga no le pongo audio no le pongo audio es que mas es que lo quiero definir primero quiero tener una fucking semana sonda marlon te crees que no le chocó el telefono al negro bueno pues saques el presero hasta el martes cariño estuvo conmigo todo el ruido ahi mismo ahi mismo ahi mismo para quitarnos el ruido hey carliño dimelo sabes que ya el martes se presenta la chamba y al martes me voy para san antonio para san antonio para san antonio pero se ve la troca lleva ropa y todo ah si me llevo la ropa ya es lo que damos en el hotel a puta le guste la compañía no con el man que trabajo es contratista de renta al hotel por una semana le gaje mas siempre así si es que el man de la compañía le le paga la mitad del hotel no no de la bolsa de el no le saliera venid para aca que dejo a ver con estos arcos pavo hijos de puta va para su casa me van a matar a lo de bien a lo de bien muerto un vato aquí me van a matar me van a matar no 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 ni venía escondido a rata lo mandamos para que no pierda mucho tiempo está reviviendo nuestras tú quieres ser yo yo lo sé escopeta azul jóvenes automática automática vamos a donde la llama cariño no puedes querer hay que caerle bueno más allá al fondo allá donde está la marca amarilla está viva todavía ponete vivo que los que vienen de la bóveda allá la cueva esa siempre cae a la roba a la cariño 280 tengo no me quiere compartir algo ahí si se quiere también el de lapa no me quiere quiere ir a la bóveda ahí? vamos a la bóveda, vamos a darle la trampa no, ya cayó la gente aquí, esta bóveda ya está abierta, tal vez dejaron una escopeta buena no, fíjate que nadie cayó acá porque está este manto ahí, hazte un mapa para que todos andemos, sí un mapa para andar todas armas legendarias aquí también que tiene su fusil mítico ay, ponémelelo, gracias, ahí ponélo, esto, ahí ponélo ay, 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 ay ay, ay ay, ay no, nión, nión, nián perro quítalo de la bóveda que nos va a agarrar lo de la bóveda vamos si querés pero tened cuidado porque siempre hay gente haciendo la rotina y llevamos bombas y las tiramos no hay granada no sé pero podemos llevar el arco de juego porque siempre hay ratas la bóveda? no, para el otro lado pero tenemos que llevar esta onda no, yo no voy a ir y aparte viene la zona puta, como salieron de aquí no, no lo hemos salido, aquí estamos todavía vaya vamos a ir a la bóveda? pues si, ahí lleva el compi y la tarjeta solo que tengan cuidado, siempre hay gente ahí pasando las puertas están siempre no, si no están ahí ya no hay nadie hoy sí ya le hicieron póngalo, póngalo póngale ahí la tarjeta no había la existencia de esto ya habíamos venido aquí en la bóveda ya fueron los que nos estaban esperando los magas afuera que agarramos a los del maña así va agárrenle, agárrenle, que hay oferta y yo tengo este yo tengo este todavía ajá, y todavía falta de juego ajá, ya se llenaron muñoso vámonos, vámonos pues, vámonos, vámonos vámonos vamos por el mapa y el tesoro está aquí cruzando las montañas como la ves el nido también está por ahí donde van, donde van epa, hay disparos acá el niño hubiera venido aquí conmigo viviendo un tesoro también para andar un poquito juntos para andar un poquito juntos que anda el hombre que te araña si fíjate bloqueado ese perro ahora hay perritos sin pena que bazooka aprovecharon que le maté el compañero ya, carlos si, ven, es que me cayó el team ahí están y los dos no dejen ahí, loco que no yo no lo vi a uno no, están los otros 3 no, vejen ahí el último si, y anda ahí y vienen por mi no? si los wey ya te escanearon ya me trae un splash hombre, me trae un splash, este bien tonto si puta, voy a ir por ustedes anda pato, ahi estan los manes peleando como quieras no si ahorita ya no estan los de escanear ahi va ve uno de ellos se de cuidado andate que basura ojo lo dejale la puerta agachate agachate ahi va ojala que hay que dejar el de spiderman ahi pato con esa la fe lo que si llevaron fue el subfusil mítico ahi estan tus guantejitos ve eh llevate el subfusil que esta ahi donde man? ahi ese es ese, ese es el mítico afuera, afuera al otro lado, afuera en la gasolinera la derecha la derecha que belleza ahi esta mira la arma ahi esta ve, te falta una? ahi esta marcada a la izquierda atrás ahi atras esta ve la del dog for killer date con la del hombre que te arañan vamos a ver cuantos tiempos tenes no lo tenes 29 no se si llegas a tiempo dale para ahi a ver si llegas la marca maria no hay mucha gente andate andate ahi mucha gente ahi busca la otra que esta ahi a ver en el aserradero uff cuatro pillas atras voy y andate ahi aunque te balanceen por que lado a ver en el aserradero ee ee y es que no me agarre joder ee en esta pato en esta no te preocupe ahorita ganamos a ver queres que juegue con una mano ya? se no habia activado el modo booga Estaba comiendo a mi unos panqueques, loco me comí unos panqueques con proteína, loco, que estudiosos estaban Y aparte dos huevitos revueltos y syrup sugar free papi, rico para ir entrenando ¿Te gusta comer huevo usted? Ay si, y a quien no pues Yo le pregunto va, yo respeto las preverencias sexuales, yo conmigo no hay problema, me entiendes de eso ¿Vos le vas a todo va? Grandes me gustan, ¿Vos le vas a todo va? Depende dijo Pepito ¿Como? Es que en ese scroll jean se miran unas cosas loco Que bueno Ay loco mañana También, también, mañana toca pierna, mañana todo quiere ver a la gatita aquella ¿Cómo que llamamos? Ale ya no hay de aquellas cositas redonditas, cereal Ahí está Morena ¿Dónde están? No hay cereal ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay cereal ¿Y? ¿Y? ¿Pero que? ¿De venda? Si maje ¿Y vale? Mira, te voy a dar el mismo precio o que? Si te lo pueden dar en San Pedro maje Trae cafeína, trae cafeína, déjame no aje R$6.50 te lo voy a dar en 700, lo he estado vendiendo ya Mándame una foto Mándame una foto Yeah, te lo voy mandando Ahí me decís, te lo llevo mañana mismo Y una foto del producto también va También, te vamos a dar una foto Ay que lindo Ahí es bello comprarme, mira Del precioso Hay una cédula, hay que hay una cédula Ay, yo me esperanzado por la cara Vale El cofre debe de venir yo y no es el cofre Ay loco, es igual de puta pi... loco Llego un culero aquí hablando, meo ¿Ah? Si Ese maje lo dejé blanco loco No te creo Después de dejarlo blanco el mundo no lo entiendo Ay Va a pegarle y va a ser reverendo Pero Ahí está uno carruzado Va que a basura Ah Con la única esperanza Va a pegarle Ya le tiraron chumbimba ya Y entonces Si, bebe Nosotros se vinimos a jugar Luego Mira está el perro reviviendolo Buena Veni, 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 veni Veni, 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 veni acerquen el perrito, acerquen el perrito uy ahí viene ahí está arriba, ah no, ahí está arriba uy espera vele esa pared que broma pato lo que en vano lo revivi si 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 destruyeron el avión más grande del mundo va y ruso son malos rusos carlos y bueno juguemos la de la victoria royal vamos de los guiones vamos 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 ¿En qué niveles me pone el nombre dorado? ¿Nivele del 100 para arriba? ¿En qué niveles me pone el 100 para arriba? Juegue dos partidas más conmigo y llegue al nivel 100 No, es que viene de que yo duro cuando juega conmigo Siempre sube 4 o 5 niveles Y no lo puede negar la perra Me toca pelear conmigo, me toca matarlo a todos Vaya, pero puros bots los que matamos Usted anda de la astria Vaya Tiene un conejo y guuta vato Va a ir Tiene otro, viene otro atrás Vaya 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 Yo acabo de usar una pexi para que la necesite Una pexi cola Está bravo mi tío aquí La salvavidas tiene que ser Vaya ¿La están metiendo ahí o qué? No hombre, la tiró Grombo Vaya, escopetilla sol también ahí mismo Vaya 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 escopetilla sol también ahí mismo Lula, el juego pues No, 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 pero pendeja ahorita estamos en modo serio Vamos del contrato pues Vamos pues Vamos del contrato ¿Qué pasó? Aquí vamos, aquí vamos Cuéntame para todos los ahora un regalito Una nave muy tarde viene a ofrecer esa pistola a usted compa Está muy lejos va Allá va el otro subiendo la... Por 220 dólares ¿A qué? Va abajo uno Ese impacto como pega Carlos A morir 222 le pega a ese maje Pégalo en la mollera ya va a ver Sí, 222 me dijo que le pegue Vámonos el huracán mister que viene de la nave ¿Qué? ¿Qué? Madre me quedé en el puente Obviamente yo también Madre ¿Se quedaron? Por el puente Por el puente, por el tornado El puente hubo puto no dejó trabajo abajo del tornado ¿Pero ya avanzaron o qué? Pues sí, porque se disipó el tornado si no estuviéramos zampados A ver Jajajaja ¿Qué? Jajaja 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 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nunca había sentido que sí 10 segundos para lanzarlo Lo bajó Carlos A ese sí Si va a dar un que te vas a tomar porque por ahí cayó la llama Mierda Mierda Douglas, el cofre que estaba ahí por donde vos te estabas ponando, maje Ahí en arriba, maje, me dio un subfusil legendario, loco Qué suerte Ahí en arriba Y usted no lo que, a ver Aquí en arriba Nos ha salvado un p***, nos ha salvado un p*** a ver que sale hay balas de roque, me las pasa loco si, pero de mi aquí hay balas de roque donde va las balas de roque, calito, donde esta? que onda? vamos a abrir la bobeda uy, mira allá pato B la gente no pierde el tiempo vamos, vamos, vamos nos queda uno acá atrás veniste veniste voy a agarrar el grito 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 y de donde me dispararon vos? me viven gracias oh 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 dale dale yo vuelto yo vuelvo a la mano yo lo voy a poner aca me lo voy a llevar a este culero aqui viene gente aca aqui quédate quieto tú le has venido a poner la mano? no ya estoy viene 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 material esta mano que hijo de puta esto quédate quieto me volvió a bajar nooo joder por aqui madre mía no madre tengo un examen que quiera ver mejor te fijen yo voy a hacer examen en el campo dale si cuando hay examen en el bolo deja la hermana estoy en 3d, estoy viendo carlos ok saliendo pepino te dejo pato lo chequeamos dale 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 ya la la y la